Llorando, Karim Barreiro tuvo que hacer un en vivo a través de su cuenta de Instagram y a través de la cuenta de Instagram del programa. ¿Por qué? Porque no los dejaron salir al aire. Ella de mañana había anunciado que en la noche iba a remeter e iba a desenmascarar a quien sería la manzana de la discordia y que por ella supuestamente no les pagan en ese canal cuatro meses. Sin embargo, a la hora de la hora, mandan los de arriba. Y los de arriba dijeron, no, no van a salir al aire. Si quieren despedirse, por último, lo hacen a través del Instagram. Saben que los vean cuatro pelagatos, pero en Televisión Nacional a mí no me van a hacer quedar mal. Veamos a Karim. Ojo que estamos llegando a estas instancias. Primero porque no podemos salir en vivo. Y segundo porque ya han pasado cuatro meses en los que yo sí quiero reconocer aquí públicamente que Jean Paul y Christian se la han sudado llamando, tocando puertas, hablando con gente, tratando de solucionar esto desde hace cuatro meses. Aquí está la respuesta de por qué algunas personas ya no pudieron más con esto. Aquí estamos los que definitivamente hemos hecho un sobresfuerzo por el amor, el cariño que le tenemos a Belén, el respeto que le tenemos al alcohol, porque él ha confiado en nosotros más de una vez y obviamente nosotros teníamos que devolverle con gratitud esa confianza que él nos ha dado. Y si hacemos ahora público esto es porque a veces callar simplemente genera especulaciones inciertas y si se va a especular o si se va a hablar de algo que se hable en la realidad. No nos han pagado cuatro meses y ya no nos han pagado. Y lo que también queremos, obviamente primero, como dijo Karim y Jocelyn, agradecerle muchísimo al presidente por toda la labor que está haciendo porque sabemos que prácticamente encontró un Ecuador en pedazos y que él poco a poco lo está armando nuevamente. Agradecerle a toda la gente que siempre ha estado pendiente, que lo apoya. O sea, créanme que nosotros también lo apoyamos muchísimo, pero por favor sí le pedimos que asignen a las personas correctas para que puedan ayudarnos en esta situación. Que no es algo que hemos querido hacer una transmisión para tratar de hacer o perjudicar a personas aquí a las cuales no podemos nombrar, pero sí ya llega un momento en donde pensamos en nosotros, en donde nuestros gestos han acabado. No, las podemos nombrar, pero no queremos hacerlo aún. Queremos que a lo mejor esta persona o estas personas recapaciten y reaccionen, que somos un grupo de personas que queremos trabajar, que mantenemos a nuestras familias. Como lo dijeron hace un rato, son 50 familias que necesitamos realmente el apoyo. Así que no lo hacemos con ninguna intención de crear algún tipo de revolución o de que la gente vea que estamos haciendo algún tipo de... Simplemente estamos peleando por un dinero que no es regalado. Es un dinero que nos hemos, que está, que nos hemos ganado y que hemos trabajado muchísimo y aquí está... ¡Uuuuuh! Para mí, en realidad han sido cuatro meses muy difíciles para mí y sobre todo cuando me quedé sola, porque llevar un programa como maleta en una situación como esa, de verdad que fue súper complicado, lo hicimos con toda la emoción del mundo y yo quiero, se los dije ayer a los chicos, pero quiero agradecerles también por aquí, porque a pesar de que cada noche sentía que iba a ser súper difícil para mí, ellos estaban con toda su alegría, con todo su ánimo y profesionalismo, listos para dar un programa maravilloso y poder trabajarlo entre todos. Entonces, los aprendí a conocer aún más y agradezco lo que me dieron. Bueno, yo no, yo sé, estoy segura que me voy, se me va a pasar a algunas personas, así que no voy a nombrar, pero créanme que de muchos lugares en donde he trabajado, este sí sentí que fue un equipo increíble. Un equipo increíble, operaciones, los camarógrafos, que los voy a extrañar un montón, un montón, un montón, mi vieja. Pero bueno, así son los designios de Dios, ¿no? Al final, creo que el proyecto BLN como tal le ha tocado siempre atravesar retos, siempre, al final se ha puesto difícil. La historia se repite. Otro canal que no le paga a sus empleados. Ya pasó hace algún tiempo con Canal 1, nunca les terminó de pagar a todos, solamente a algunos, justamente a los que sí estuvieron allí molestando con Jota, hasta que al final le dijeron, ok, toma tu billete y ya deja de molestar, pero a otros no les pagaron. Creo que se podría repetir la misma historia. A los más importantes, en su momento les irán a pagar y a los otros, a los mascos, no. Váyanse a su casa o váyanse al país como algunos ya se han ido. En instante vamos a entablar también un contacto vía telefónica con gusto, con uno de los participantes que estuvo allí y que hoy por hoy se encuentra en Estados Unidos trabajando. Vimos a Karim, la vimos rodeados de los que quedaron allí, como hice mención, los últimos en abandonar ese barco. Los de la orquesta, allí hasta el último tocando, cuando otros ya se han ido porque al primer, segundo me dijeron, ¿sabes qué? Aquí la cosa huele mal y definitivamente creo que no me van a pagar, así que mejor me cojo y me regreso para Guayaquil. Ellos hasta el momento dicen que siguen en pie de lucha, que no van a regresar tan fácil a Guayaquil, que se van a aguantar unos días más, están recogiendo firmas y han buscado, también han hecho un llamado al presidente de la república para que a través de esta bulla mediática les preste atención y pueda de alguna u otra manera mover algo para que la supuesta piedra en el zapato pueda realmente pagarles. Pero eso es la versión de ellos. Ahí existe el otro lado de la moneda, que es lo que cuenta la gente de Gamavision referente a ellos, que es lo que cuenta referente al que estaba a la cabeza de este proyecto, que lo señalan como pieza fundamental de lo que habría pasado allí en Gamavision. La cosa es bastante heavy, bastante pesada, de lo que dice ese comunicado. Ellos han decidido compartirlo con Calientitos y nosotros a su vez lo vamos a compartir con ustedes y vamos a contarles cuál es ese otro lado de la moneda. Información exclusiva que solamente estamos manejando nosotros y la vamos a revelar. Los dos lados de la moneda esta noche expuestos aquí. Bueno, se ve que están en una situación súper complicada porque, bueno, yo lo veo súper lejos, eso de que ellos se van a quedar ahí para ver si por lo menos se le remueve el corazón a alguien para decir, ¿sabes qué? Vamos a cancelarles, vamos a tener esa buena honestidad de pagarles, aunque yo lo veo demasiado lejos. Lastimosamente, como lo dijo en un en vivo Carlos José Matamoros, sí, hay personas que tienen sus hijos, en este caso Karim Barreiro, donde ella estaba al pie de la lucha hasta lo último, porque ella se imaginaba que sí le iban a pagar los cuatro meses de atrasos. Lastimosamente, no han tenido respuesta alguna, le hicieron un llamado al presidente de la República para que él pueda hacer algo sobre este tema. Esperemos que se solucione, pero esperemos porque a nadie le gustaría estar en un lugar de trabajo donde tú estás dando todo de ti, estás poniendo ese empeño, donde estás confiando que sí te van a cancelar y al rato de la hora simplemente les toca estar con los brazos cruzados. Hay también madres dentro del reality y qué lamentable noticia que se vuelva a repetir lo que pasó en Canal 1. Esperemos, esperemos que no creo que el presidente se haga de la vista gorda y deje este tema ahí. Esperemos que al presidente le toque en el corazón y haga algo para que por lo menos estas personas sean pagados su sueldo, su sueldo que ellos no se lo están ganando de gratis, ellos se lo han ganado trabajando, como los chicos mismos lo dicen. Esperemos que se haga algo, se haga justicia este tema. Dijo Carlos José Matamoros, si a mí no me pagan en tanto tiempo, todos nos levantamos y decimos el nombre de la persona con quien no se pudo realizar, por qué no se pudo realizar el pago y se vino abajo el proyecto de BLN. Vamos a ver. A mí me da muchísima pena, aunque muchos no lo crean. Sí, yo sí he sido dura con respecto a mis comentarios sobre BLN por el tipo de contenido que emitían y pensando obviamente en los niños y en los jóvenes que a esa hora todavía están despiertos y pueden ver este tipo de vulgaridades. De ahí a que yo me alegre que se hayan ido del aire, hay una distancia bastante abismal. No me alegra en lo absoluto lo que le ha pasado a ninguno de los chicos que conformaron el proyecto de BLN, pero era nuestro trabajo informar lo que ya se venía. Ya era un secreto a voces, este barco se estaba hundiendo como el Titanic y me da bastante tristeza, sobre todo por aquellos personajes que estando en un lugar estable como TC Televisión, donde por ejemplo la hermana de Campanita, Ángela Orellana, Jocelyn Encalada tenían su trabajo, estaban bien, pero entiendo también la pasión que tienen ellas por este proyecto donde se iniciaron y dijeron, bueno, vámonos con todo porque esto va a reventar las redes sociales, vamos a tener números altísimos y vamos a hacer un éxito. Y está bien, en la vida hay que arriesgarse y hay que tomar también el toro por los cuernos y decir, bueno, me voy a aventurar. Pero ahí está que no siempre cualquier proyecto en televisión pega, por más de que ya haya tenido su momento de fama en el pasado. Una lástima total por todos los chicos, por Karim. La verdad es que de lo que puedo resaltar de ella es que es una mujer muy leal, muy leal al proyecto en el que ha trabajado. No se fue, fue la que quedó a cargo, sostuvo ese proyecto. Tal vez por eso a veces la veíamos un poco desanimada, Karim Arreino, porque yo de hecho he comentado muchas veces aquí que no me gusta cómo ella ha trabajado su animación, su presentación, pero no sabía yo que en el fondo ella estaba pasando por este momento tan complicado. Y así, ¿a quién le da alegría ir a trabajar? A nadie, señores. En todo caso, que tomen las medidas pertinentes de forma legal, porque ustedes saben que el bla, bla, bla en redes queda ahí. Palabras sueltas en el viento no lograrán el objetivo que ustedes quieren. Interpongan una denuncia o una demanda desde ahora allá al Ministerio de Trabajo y estoy segura que el presidente actual de nuestro país va a tomar la decisión de cancelarle todo lo que no se le ha supuestamente cancelado a este grupo.